hoy nos toca batuarca y que vamos a hacer pues un ritmo con las manos a ver qué tal nos sale mira tiene cuatro partes lo voy a ir haciendo por partes para que lo aprendamos vale primera parte la primera parte sería mesa palmada mesa mano chasquido así la segunda parte es igual pero dos veces la mesa vale mesa mesa palmada mesa mano chasquido tercera parte como nos acordamos de cuál es porque no tiene chasquido vale sería esta la voy a hacer al mismo tiempo porque es un poco difícil de explicar levanto golpeo bajo vale mesa mesa palmada mesa levanto golpeo bajo bajo ok y la cuarta parte es exactamente igual que la segunda mesa mesa palmada mesa mano chasquido y todo junto quedaría lo hago despacio y un poquito más rápido quedaría pues nada chicos espero vuestros ritmos espero que os haya gustado seguro que lo hacéis mucho más rápido que yo porque sois unos campeones haciendo ritmos con las manos y nada a ver si nos los enseñáis por el grupo de medianos el arca online un abrazo guapos